Bienvenidos a este espacio de Canal Claro en donde platicamos con sus estrellas favoritas. Hoy quiero compartir con ustedes una entrevista que seguramente les va a gustar. Quédense aquí y no se la pierdan. Bueno, muy contenta de presentar mi nuevo álbum, Corazón del Mundo, que ya está afuera en todas las plataformas. Y bueno, un álbum espectacular porque es el renacer de Nati después de tener a mis hijas. Nace esta mujer mucho más empoderada, mucho más fuerte, conectada con la naturaleza y claro, con su espíritu, su resiliencia, su berraquera, como decimos los colombianos. Corazón del Mundo, ese es el nombre que le dan los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta a ese lugar. Dicen que ahí, como hay unos picos que suben solamente en 5 kilómetros, suben 5 mil metros. Entonces, es ver desde la playa los nevados, es un sitio icónico de Colombia. Entonces, así le quise poner porque precisamente es la conexión otra vez con mi corazón, muy, muy conectada con la espiritualidad, con la fuerza, con la valentía. Y obviamente con una música llena de colombianidad, de esa mezcla que tenemos en Colombia de géneros. Feliz nace de un momento duro de mi vida, donde yo estoy viviendo toda esta plenitud de ser madre en la Sierra Nevada, que es este corazón del mundo, este lugar que están todos invitadísimos a venir. Es un hotel que además tengo allá y veo que mi mamá y mi hermana se enferman viviendo muy separadas de mí. Entonces, esta canción está basada en un poema de Jorge Luis Borges que se llama Si pudiera vivir nuevamente mi vida. Es un poema espectacular que habla todo lo que yo haría si pudiera vivir, pero ya tengo 86 años y me estoy muriendo. Entonces, es como recordarles a ellas esas cosas pequeñas, como es temarse un café por la mañana, mirarlo, decir, ay, gracias por este café, mirar el cielo de vez en cuando y decir, wow, qué belleza de nubes. No siempre estar como en el afán, sino también dedicarnos por momentos a vivir y a disfrutar. Entonces, de eso se trata el álbum, de volver al espíritu, de volver al centro, de volver al amor propio y de volver a lo simple. Volver a reconectar para mí fue gracias al juego, al baile, a sentirme otra vez conectada con mis brazos, con mi cuerpo, con los chakras, con toda esta energía que es el yoga, que lo he practicado hace muchos años. Y quería con juego mostrar que el baile me ha sanado y fue como esa mujer que vive en la selva, que se deja seducir por los elementos africanos que se pueden escuchar en la canción, como toda esta percusión africana y todas estas mezclas que tuvimos en Latinoamérica de diferentes influencias. Entonces, de eso se trata la canción y, bueno, muy contenta porque esa es parte de la película que viene Corazón del Mundo, se va a lanzar a final del año. Es una película que tiene siete capítulos que cuentan la historia de mi vida desde que me fui a vivir a la naturaleza. Me encantan las canciones como que digan algo muy simple. Por ejemplo, hay una canción que se llama Sana. ¿Cómo sano? Bailando, llorando, soltando, haciendo un poco de terapia todas las mañanas y decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Quién soy? Creo que esas palabras son para mí como mantras que yo repito. Feliz. Entonces, ya simplemente una canción que tú cantes que se llama Feliz te va a recordar que tienes que ser feliz. Entonces, el álbum quería que fuera como un paso a paso para encontrarte más contigo mismo y con tu felicidad y con tu ser. Bueno, este álbum apenas comienza. Es un álbum que para mí son cinco años de trabajo. Entonces, la primera canción la compuse cuando estaba embarazada de mis mellizas que se llama Seré la Fe, que la compuse precisamente en ese periodo de estar embarazada. Y ahora ya con cuatro años, entonces siento que le quiero dar mucho alargue. Viene esta gira espectacular. Y como te digo, algo que siempre he querido hacer, soy una persona que estudió cine, que le gusta lo visual, la película. La película de Nati Botero que se llama Corazón del Mundo se va a lanzar este semestre. Entonces, va a ser un año que para mí... Álbum, check. Película, check. Familia, check. Ahí voy. Amigos de Canal Claro, yo soy Nati Botero y los quiero invitar a escuchar mi nuevo álbum. Está buenísimo, de principio a fin. No se lo pueden perder, Corazón del Mundo. Y la canción feliz que apenas la ponen, van a sentir la felicidad de un nuevo día. No se lo pierdan. Nati Botero en el Canal Claro. Ojalá que esta entrevista les haya gustado. Si quieren volver a verla, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, en donde también van a encontrar muchas más. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!